Ok gente, bienvenidos, tenemos hoy un junte histórico, ya es histórico, Rao Sueli con Pharrell Williams. Salió este tema, si no me equivoco, en una pasarela de Louis Vuitton o algo parecido, pero bueno, por ahí va, tiene que ver con la moda. Y en el propio vídeo, por lo menos el que yo he visto, pues justo sale este tema por primera vez y aparecen Rao y Sueli entre el público. Empiezan así como a cantarla, como a bailar un poco y resulta que está producida por nada más ni nada menos que Pharrell Williams. O sea, a mí esto me parece brutal, sobre todo por parte de Rao, desde la perspectiva de Rao. Y lo poco que he escuchado del tema, la verdad que suena bastante guay. Es un sonido muy de Rao, obviamente, así como más tropical, más latino y de Sueli. O sea, sorprende, pero sí, Sueli como que en estos ritmos más caribeños, como que siempre ha funcionado muy bien. Y creo que de sus últimas canciones muy escuchadas, siempre han ido por este sonido un poco. Quitando a lo mejor la canción que tiene con Pose Malone, de la primera película del Spiderman de Miles Morales, el resto me parece que va por ahí. Igual me estoy colando, pero es como la percepción que tengo yo de los últimos temas que más he escuchado de Sueli. Así que no esperamos más, le damos al play y vemos qué tal. No podía faltar el tag de Pharrell Williams. La gente freaky como yo, el... De hecho, cuando suena una canción de Pharrell, se repiten cuatro veces como la primera nota de la instrumental y empieza el tema. Dato de Pharrell Williams, aunque bueno, yo creo que conseguir un poco a Pharrell Williams, como que ya te sabes eso. Qué buena pinta tiene esto, tío. Qué pinta tiene esto, tío. Qué buena pinta tiene esto, tío. Qué buena pinta tiene esto, tío. ¿Qué buooow? ¿Esto lo produce solo Pharrell Williams? Williams, o sea, me está encantando la instrumental, me está encantando pues según Spotify, sí, producida por Farris Williams, o sea, increíble, increíble como suena esto, me está encantando, o sea, esta parte cuando entra este rollo como más reggaetón ¡Qué amor! La virada de la instrumental me encanta y creo que estoy entendiendo bien lo que está cantando Sueli, que es como que ha habido un flechazo entre una chica y él y como que de una escapada y creo que ha dicho algo como que es buen dinero, como que merece la pena lo que están haciendo y básicamente eso. Tengo ganas de escuchar a Raúl, tengo ganas Se viene, se viene No, no, no Lo de Farrell, tío, es que lo de Farrell O sea, le ha puesto este filtro a Raúl Alejandro y es un pedazo de acierto O sea, es un pedazo de acierto Tío, en este vídeo en específico tiene mucho flow Chris Brown O sea, en específico en este vídeo y en especial y con este cambio de look que tiene ahora yo creo que es más Chris Brown que nunca Sobre todo en los gestos Me está sonando muy raro esta parte Rareta, rareta Se viene ya TikTok con el gesto este del videoclip Temazo Temazo Obviamente Louis Vuitton muy presente porque para el que no lo sepa Farrell es el director creativo de la sección de hombre de Louis Vuitton Y obviamente pues en un videoclip de Farrell Williams pues tenía que estar presente Louis Vuitton De hecho creo que el tema se hizo para eso, para una línea que presentó Definitivamente Ah mira ya se acaba Definitivamente el gesto este de taparse la cara y destapársela se va a ver próximamente en TikTok Ya sea en la cuenta de Raúl o de algún tipo de influencer que haga un trend Vamos, 100% seguro que lo vamos a ver Pues muy buen tema No ha pasado lo típico que un preview Luego escuchas la parte completa de esa pieza Y te quedas como meh Me quedo con lo que había escuchado antes No, la obra completa está bastante guay Me ha gustado mucho escuchar la versión final O sea la producción Bastante fina de Farrell No es la primera vez que hace así un rollo más caribeño Más tirando a reggaetón Me ha encantado la vibra Me ha encantado Swaely la verdad Es que tiene una voz que en estos ritmos se sale El filtro que le han puesto a Raúl Así como que suena como con eco También me ha encantado Me ha parecido un acierto tremendo Y es que me ha encantado el tema la verdad Me ha gustado mucho Dejate en los comentarios cualquier cosa sobre el tema Sobre el vídeo Algún comentario que haya hecho Un like Os suscribís si no lo estáis Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!